Évano orgullo tú eres, de toda nuestra nación ¿Qué tal mis amigos del canal de Puro Guau Puro? Bueno, pues ahí me encuentro en la urbe petrolera, mis amigos Évano Soledz Potosí y en esta ocasión para visitar esta bonita ciudad y principalmente dar un recorrido con un gran amigo, con el heredero del D2 de Plata con ni más ni menos que el tremendísimo Andrés Villanueva Pobelito Chilo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal soy yo? Bueno, es el rato bonito público de la página Pura Guau Pura Aquí estamos con el vecino del Ángel Vamos a hacer un recorrido aquí en lo que es el pueblito de Rubio, Évano Soledz Potosí Acompeguen mis amigos, vamos a dar un pequeño recorrido por la capital tunera, Évano Soledz Potosí Ya platicaba, ahorita que estamos en el intro Yo nunca había venido a Évano y pues hoy es la oportunidad y qué más que contigo, ¿no? Que eres un joven que ya trae un camino recorrido en esta onda de la huegua y pues como te menciono, ¿no? Pues un joven con gran talento y primeramente pues dar un paseíto aquí por tu lugar de nacimiento ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya vamos en camino a la estación del ferrocarril Un lugar, o sea, puede ser turístico, ya es turístico aquí en Évano, ¿no? Sí, así es, sí, ya es turístico por lo que genera, ¿no? Évano Soledz Potosí que fue la primer ciudad, el primer lugar donde se extrajo el petróleo por eso se le conoce así como Laguna del Petróleo y bueno, mucha gente que viene afuera, turistas vienen aquí a Évano, a la laguna, al cerro y por supuesto a la estación del ferrocarril ¡Órale! Mis amigos, Andrés Villanueva me trae a visitar las vías del tren Por acá está lo que es la estación y bueno, este, allá a lo largo de Cerro ahorita ya es una casa de la cultura pero sí, aquí es donde los pasajeros abordaban para llegar a sus destinos actualmente ya no es para pasajeros, ya es para pura carga ¡Órale! ¡No! Pues qué buen dato, fíjate, yo pensé que aún existía el tren de pasajeros y ahorita, como tú mencionas, es pura carga, puro producto para la industria Sí, así es, y bueno, aquí es lo que es la estación del ferrocarril, la colonia y todo y es la dichosa frase por ahí del Grupo Selvanera, ¿no? que por ahí mencionaba Wense, Germán Cruz la estación del ferrocarril es esta Así es, mis amigos, así es que cuando escuchen a la rubia, imagínense esta vía, ¿no? Y pues, mis amigos, esto es un poquito de lo que nos viene mostrando Andrés Villanueva en este pequeño tour aquí en la ciudad de Ébano, San Luis Potosí Andrés, ¿realmente tú naces aquí en Ébano? Bueno, yo nací en Ciudad Valles, pero así como nací ahí, me sacaron del hospital y toda la vida he vivido aquí mis 21 años tengo aquí viviendo en lo que es Buenos Aires, porque sí, prácticamente soy de aquí 21 años, muchachas, si hay muchachas que nos están viendo, pues Andrés, soltero, vivo y bruciado Solterito, ¿eh? Este, es un joven muy talentoso, no es por, no es porque sea mi amigo, ni compañero de música, se lo digo porque que, pues ya, este, han dado incursionando desde hace aproximadamente, ¿qué será? ¿8 años Andrés? ¿En la música? Sí, en la música No, mucho menos, menos, bueno, desde niño me ha gustado, desde niño, si te das cuenta hay videos, hay, hay videos en vivo, hay videos, este, en tracks cuando yo andaba con mi papá en Selva Negra, ahí el niño del güiro que ven, hay mucha gente que no sabe eso, que yo soy el niño que tocaba el güiro ahí, en el video que sale en el roso polar en el de bote de bananas, en el de camarón caramelo, entre otros videos en vivos, este, ese niño que sale ahí gordito, tocando el güiro, soy yo Así es, así es mis amigos, bueno, la imagen de que le estoy ahorita compartiendo, es un video donde sale Andrés Villanueva, solamente rectifícame Andrés, este video donde sales, es el del oso polar, es el primer video donde tú, ya tu papá, bueno, donde ya acompañas tú a tu papá Sí, así es, fue el primer video donde yo salí, se volvió un poco tendencia, ¿no? por, por, por una parte ahí donde salgo bailando y todo el rollo, ¿no? y el niño del güiro, el niño del güiro, este, y bueno, desde niño siempre me ha gustado la música, pero ya profesionalmente hablando, llevo ya aproximadamente dos años, ya, no llevo mucho, llevo ya dos años más o menos Andrés, ¿cómo será la situación de que tú acompañas a tu papá? ¿Tú te, tú te le, te le pegabas o él te decía, vámonos hijo? No, 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 era algo que yo, a mí me nacía, ¿no? A mí me entraba la inquietud de subirme al escenario, hacer lo que hacía La Hormiga, lo que hacía Eduardo Formiento, el mismo Jimmy Banda yo veía el ambiente y me gustaba mucho y yo empecé con la, empecé con una guitarra de juguete ahí al lado de, 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 de que me arturo, después inicié con el güiro y así se fue dando, no me daba pena, me subió el escenario y, y, y la gente pues también pedía fotos, pedía autógrafos y todo, como a todos, pero sí, así fue como se inició que buena onda, bueno, bueno, mis amigos, esto es parte de lo que, de las aderotas hermosas que tiene Andrés Villanueva al lado de su señor padre que lo tenga en su santa gloria al señor Fidencio Villanueva y mis amigos, pues, desde joven, ¿no? Desde niño, como él nos menciona, pues ya le daba la cosquillita por entrar en la onda grupera y gracias a Dios, hoy tiene la dicha y la fortuna y sobre todo, pues, el talento para seguir dando más, seguir dando más y seguirnos complaciendo, porque yo me considero aficionado del, de la huegua seguirnos complaciendo con más, con más música, de esta música guapachosa, música alegre, música que ha hecho bailar a México y los Estados Unidos ¿Para dónde vamos ahora? ¿Para dónde me llevas? aquí vamos para lo que es el cerro, el cerro del centro aquí hay dos, este, dos cerros, lo que es este, del centro, y hay otro allá, el de La Pez ese está un poco ya más retirado, pero, aquí es donde se viene aquí a... ¿a turistear? turistear, se viene a la gente a hacer ejercicio, camina, eh, viene a pasar una tarde con la novia, con el novio tiene una vista muy linda, si te das cuenta, ahorita vamos a grabar una vista que en la tarde se ve... espectacular espectacular, en la noche todavía más, que es, este, la parte toda del centro y en la que pongo casi la mayoría de lo que es el cerro del Potosí miren bien mis amigos, pues aquí les dejamos imágenes de lo que es, nos da esta vista, esta panorámica del cerro del centro, aquí en la ciudad de Ébano Soler Potosí miren nada más, qué chulada amigos, esto que nos trae a visitar Andrés Villanueva este es el famoso cerro del centro sí, así es, y allá, bueno, si se alcanza a captar un poco, ese es el cerro de La Pez que está allá, son tres cerros, este, aquí en allá, en la ciudad de La Pez entonces, allá donde la gente también va a visitar, pero este es el que está aquí, en medio de... de Ébano Potosí es el que la gente viene a visitar más quizás mis amigos, las imágenes que, las imágenes que les da el teléfono móvil no son las que nosotros en este momento estamos apreciando pero imagino que aquí en la noche, ya cuando cae la... pues sí, en la noche ha de ser un espectáculo de luces, ¿no? algo, algo muy bonito y sobre todo pues, es naturaleza, es la naturaleza que, que nos regala este, este bonito cerro y, pues una vista, una vista panorámica hermosa, ¿no? hermosa de este pueblito, de este pueblito de Arrullo, Ébano San Luis Potosí tú inicias en el reencuentro salvaje, ¿es correcto? eh, se podría decir que sí, eh, antes, antes del reencuentro yo inicié con un grupo que se llama Sentido Musical era un grupo de chavos, esto nadie lo sabe, porque era un grupo de aquí de Ébano éramos puros chavos, puros chavos, no tocábamos música hueva, tocábamos música versátil, de Fito Olivares, de La Fiebre Loca, de Brindis y yo no tocaba nada, solamente yo cantaba, era el vocalista de ese, de ese grupo estuve en ese grupo un año, tengo videos, tengo fotos que no las he subido, este, fue algo, fue un hobby y ya profesionalmente hablando, fue, mi primer grupo fue el reencuentro salvaje Música Amigos, en esta ocasión Andrés me trae a visitar la Plaza 21 de Julio, eh, la Colonia Obrera esta plaza era de grandes bailes, ¿no? yo he escuchado y he visto algunos videos donde estas plazas pues se han presentado muchos artistas, ¿no? Sí, sí, en aquellos tiempos aquí era un lleno total de diferentes agrupaciones que, que tocaban locales de aquí de Ébano, eh, por decir nombres, pues, eh, Sagitario, eh, Selva Negra, eh, Vaivén, eh, Huens y su grupo, entre Martín Martín Arriaga, es lo por la ley, entre muchos, eh, agrupaciones aquí tocaban, eh, hacían bailes y se ponía a reventar lleno total con las agrupaciones de la región y pues, no más quiero imaginarme, eh, la multitud, ¿no? la multitud de gente que abarrotaba este recinto aquí en Ébano, Azoré, Potosí. Bien, mis amigos, pues, ahí les dejo imágenes de este lugar, eh, lleno de tradición, ya que aquí se celebra, este, una fecha especial, Andrés, eh, eh, el 21 de junio, se celebra el 21 de junio también con bailes, que era donde la gente hacía, eh, aquí los grupos se juntaban y tocaban y, digamos, bailes tradicionales, y lo que es el 12 de diciembre, aquí en, en la iglesia, eh, el premio de la, de la, de la madre, de la Virgencita de Hualupe, y totalmente, eh, bailes otra vez y, y llenos totales, lo que es esas dos fechas, el 21 de junio y el 12 de diciembre. Bien, mis amigos, bueno, pues, seguimos recorriendo esta bonita ciudad de Buenos Aires, Potosí.